Aunque su fecha de parto está prevista para mediados de febrero, Yaribey está ingresada en la sala de cuidados perinatales desde hace casi 15 días. Tengo un embarazo gemelar de 34, 6 semanas. Ingresé hace 12 días en el servicio. Si es necesario el ingreso de este, porque lo que hice fue una preeclampsia no agravada. Es decir, la cifra de atención arterial me subieron. Y por supuesto es necesario por esto tener una mejor monitorización. Como ella, otras gestantes cienfuegueras que presentan riesgos relevantes o padecimientos crónicos, tienen la garantía de este servicio en la maternidad del Hospital Provincial Cienfueguero. Esta sala, dotada con una serie de médicos profesionales, especialistas, con cursos de superación profesional, permite brindar una atención médica con calidad. Además, se cuenta con los recursos necesarios para poder evaluar directamente a la gestante cuando exista alguna complicación. Además, en el Hospital Perla Sureño existe una comisión multidisciplinaria que da seguimiento personalizado a las gestantes en estado grave. Permite evaluar directamente cuando exista la complicación y trasladar a la paciente a la unidad de cuidados intensivos polivalentes que nos permite realizar una atención diferenciada a las gestantes que están con alguna complicación, sea o no relacionada con el embarazo. Estos servicios especializados, unidos a la labor de la atención primaria de la salud en Cienfuegos, han logrado permitir obtener en los últimos años excelentes resultados en el programa Materno Infantil. Un logro que hace feliz a cienfuegueras como Yari Bey, quien espera segura el nacimiento de sus dos bebés. Damaris Leyva Feijó, No Disur.